hola qué tal buenos días maestra y compañero el día de hoy voy a exponer el capítulo número 7 que es internacional printing strategy bueno el printing standardization versus adaptation policies printing strategy can be standardized or adapted across global markets and fewer can standard is it its present decision by charging the same price for a product in every foreign market in which it operates esto es adecuado si la posición competitiva de una empresa no varía con frecuencia de un mercado u otro y goza de una posición monopolista no está orientado al consumidor y los productos pueden terminar a un precio bajo o demasiado caro dependiendo de varios factores locales esta es una estrategia difícil de mantener debido a las diferencias en los impuestos locales los impuestos a la exportación los canales de distribución los costos de comercialización y las tarifas de flete y seguro tomando un ejemplo la industria de servicios de fastjet una aerolínea de bajo costo ha demostrado un rendimiento impresionante en el mercado africano a pesar de que la empresa es conocida por su estrategia de bajo costo el precio establecido para cada mercado se modifica para adaptarse a las necesidades del mercado y esto le ha dado a la compañía una ventaja competitiva la política de de precios de fastjet es lo que los consumidores paguen por lo que necesitan en cada mercado el siguiente sería determinantes of export price and pricing methods uh basic factor that influence the setting and of an expert primes are as a follows environmental factor regulation exchange rates inflation rates and price control market factor competition income levels and market structure y otros de los factores internos de la empresa pues son los objetivos de precio costes de producción costes de distribución y también los de rentabilidad pricing approaches there are many pricing approaches that a firm could use bring from cost plus pricing to penetration pricing en esta parte los métodos de fijación de precios reales suelen ser enfoques orientados al costo al mercado o a la competencia en el ámbito internacional el cost plus pricing the traditional method of price calculation is the cost plus approach in this method the cost structure determinate firms pricing the structure and its profitability and its profitability in international pricing the same cost factor amplly as in the domestic market hay básicamente dos dos formas o dos métodos de calcular este aspecto el método de costo contable histórico y el método de costo futuro estimado el primero incluye los costos directos e indirectos y tiene la desventaja de ignorar la demanda y la posición competitiva de la empresa en el mercado objetivo a los enfoques de estos estimados se basan en supuestos de volumen de producción dependiendo del proceso que será un factor principal en la determinación de los costos una vez más digámoslo así dificultades pueden estar en tratar de estimar los niveles de producción hay costos adicionales al aire extranjero incluyendo el transporte el embalaje los costos de flete y seguro también los costos de almacenamiento los impuestos locales los costos de inter en intermediación entre otros competitive pricing wheels costs are important they should be located alongside the price of competitive products in the target markets on states price leave have been established the bus price the price that the budget we pay for the product esto implica cuatro pasos el primero sería la estimación de cronogramas de demanda el segundo sería una estimación de la fabricación y comercialización de costos para lograr volúmenes de ventas proyectados el tercero sería la selección de precio que ofrece la mayor contribución cuarto sería la inclusión de otros elementos de la mezcla de marketing estos pasos no son de ninguna manera fáciles los costos son difíciles de evaluar adecuadamente al igual que las condiciones de demanda con productos de naturaleza de materia prima o comercializados en el mercado internacional sujetos a precios mundiales el market pricing for set sign products firm can charge at what the market can be if the supplier is one of a few the speed of the problem associate with praise with price fishing the market might be a bluetooth beer high price hubo un caso en méxico bueno hay un puede haber un caso en méxico si un cultivo de exportación fracasa entonces habrá otros proveedores que puedan aprovechar esto para cobrar precios más altos por un cultivo de exportación similar a la de méxico transfer pricing this refer to a multinacional firm's pricing of wood and service between its it cores and subsidiaries it used to transfer funds from one market to another to reduce firm tans liabilities and to circumvent exchange control regulation los precios de transferencia son más apropiados para aquellas organizaciones con centros de ganancias descentralizados que se utiliza para motivar el beneficio y también para promover los objetivos de ganancias corporativas countertrade 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 is when a company sells a product in another country in recebes some for all compensation other than money countertrade is an umbrella term used to describe unconventional trade financing transition that involves some form of not cash compensation el comercio compensatorio se utiliza para obtener acceso a mercados nuevos o difíciles supera los controles cambiarios o la falta de divisas para superar baja solvencia de los países y aumenta el volumen de ventas y genera buena voluntad de los clientes a largo plazo currency devaluación 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 es a reducción in value of one currency vs other currency with revolution is an increase in currency value currency devaluación has several efectos en second points devaluación makes sport cheaper and important imports more expensive which in turn increase aggregate demand bueno en esta parte es probable que una mayor demanda agregada provoque un mayor PIB real e inflación un aumento en la demanda agregado conduce a la inflación de la demanda Mientras que la devaluación de la moneda aumenta, la inflación, porque las importaciones se vuelven más caras. Es lo que hace que la inflación empuje los costos. Mientras que la inversión empuje los costos competitivos. La función de este análisis es que en relación con los precios de exportación es establecer un límite máximo. Para la decisión de fijación de precios basado en la demanda del producto y la naturaleza de la competencia. Tres puntos calculan el costo. Los elementos de costos en un negocio se dividen tradicionalmente en tres tipos. El primero sería el costos fijos, el segundo costo variables y costos semivariables es el tercero. El primero en costos variables son aquellos que tienden a no verse afectados por aumentos o disminuciones en el volumen de producción. Los costos variables tienden a variar directamente con los cambios en volumen de producción, los costos de exportación y volúmenes de ventas. Estos costos semivariables tienen elementos fijos y variables que se combinan para producir un coste total que varía con los niveles de actividad pero no proporcionalmente. Estos costos semivariables son los costos semivariables. Bueno, aquí explica cómo las funciones o los costos y los riesgos deben dividirse entre las partes en relación con la entrega de bienes del vendedor-comprador. Bueno, y en la parte de conclusión para poder culminar esta exposición, pues vemos en este capítulo que la estrategia de precios se puede estandarizar o adaptar en todos los mercados globales. Si bien la empresa puede estandarizar su precio cobrando el mismo precio por el producto en los mercados extranjeros, también se puede variar el precio y adaptarlo a las condiciones del mercado local. Al igual que en el caso de la comercialización nacional, los enfoques de fijación de precios para las empresas internacionales suelen ser orientados hacia el costo, la demanda, el mercado. Sin embargo, los precios internacionales tienen en cuenta la influencia de la dinámica del mercado extranjero. Los acuerdos del comercio compensatorio permiten a las empresas vender un producto en otro país y recibir algún tipo de compensación no monetaria. Y pues esto se utiliza para obtener acceso a nuevos mercados, superar la baja solvencia de los países y aumentar un poco más en volumen de ventas y más que nada también aumentar en buena voluntad de clientes. Cabe destacar que en este capítulo se han tenido en cuenta las cuestiones críticas a tener para seguir siendo competitivos en el mercado internacional. Y en ese sentido el sector o el elector debería poder examinar las diversas opciones de fijación de precios y las complicaciones que implica la fijación de precios en los mercados extranjeros. Por último, pues el precio es que los clientes pagan para obtener el producto o servicio, mientras que otros elementos de marketing como la producción, promoción, lugar, procesos, personas, entre otros, pues se conocen como elementos centrados en los costos y pues la función de fijación de precios se considera centrada en los ingresos. Y pues más que nada que en esta parte ya terminó el capítulo. De antemano les agradezco el haberme escuchado y espero que tengan un muy bonito día. Saludos y nos vemos. Saludos y nos vemos.